Padre Celestial, te damos gracias porque nos das una nueva oportunidad para vivir este mes hermoso, el mes de mayo, el mes de la Virgen, el mes de las Madres, el mes de las Flores. Padre Celestial, tú lo puedes todo. Bendice a cada mamá allí donde se encuentre. Bendice las familias. Ayúdales a solucionar lo que te están pidiendo desde el fondo de sus corazones. Y ayúdanos también a crecer en amor a la Santísima Virgen, a rezar el Santo Rosario y sobre todo a hacer la divina voluntad de Dios. Padre Celestial, que la Santísima Virgen sea la reina de los hogares y que en cada familia se la honre. Se honre a la Madre de Dios y también, Padre Celestial, concédele a cada mamá aquello que te pide desde el fondo de su corazón. Úne las familias en este mes de mayo y para siempre, únenos, santifícanos, bendícenos aquí en Venezuela y en el mundo. Amén. Madre Celestial, dijo Dios allá arriba y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida.